Hemos convocado a las juntas de cofradías de Semana Santa en una reunión que tiene como objetivo trasladarles el apoyo desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, el apoyo a la Semana Santa a través de estas juntas a la Semana Santa como un evento fundamental, no solamente desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, sino fundamentalmente también desde el punto de vista turístico. Queremos trasladar esa importancia turística y queremos también trasladar ese apoyo para impulsar la vertiente turística de nuestra Semana Santa, convertir nuestra Semana Santa en un evento cultural, como decía, religioso, artístico, también en un evento turístico y para ello les vamos a trasladar el apoyo de la Junta de Castilla y León, el apoyo desde el punto de vista no solamente promocional y no solamente institucional, sino también desde el punto de vista económico, es decir, vamos a trasladarles una aportación económica que supera los 200.000 euros para realización de actividades de promoción y para realización también de actividades culturales en torno a la Semana Santa. Creemos que de esta manera también completamos el apoyo promocional a través de todas las acciones promocionales que impulsamos mediante este apoyo y a través también de poner a su disposición las acciones promocionales que desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, organizamos a lo largo del año con el fin también de facilitar su participación, tanto en el ámbito nacional como internacional. Un apoyo, por tanto, no solamente institucional, un apoyo promocional y un apoyo también económico a través de esa aportación, una aportación que demuestra el compromiso de la Junta de Castilla y León con la Semana Santa y un compromiso efectivo, un compromiso material, a través de una aportación, como les digo, de más de 200.000 euros que pretende también impulsar esa vertiente turística y que pretende también apoyar para la realización de acciones promocionales y la realización de eventos culturales que tengan relación con la Semana Santa de Castilla y León. Ese es el principal motivo de la reunión, una reunión que, por otra parte, también hemos querido adelantar a petición de las propias juntas al mes de enero para que conozcan esta información con la mayor antelación posible y que también permita, incluso en esa labor promocional, la participación de las juntas de Semana Santa, que es la principal feria a nivel nacional, como es FITUR, que se acelera la semana que viene y que también queremos que tenga una presencia activa la Semana Santa de Castilla y León en la Feria FITUR. Y por eso también es el motivo por el que hemos adelantado la fecha de esta reunión al mes de enero y queremos trasladarle todas estas novedades y toda esta información para que la conozcan con la mayor antelación posible. Queremos definirlo también a través de una campaña específica sobre la Semana Santa, una campaña que normalmente elaboramos a lo largo del primer trimestre o de los dos primeros meses del año para ponerla en funcionamiento con antelación respecto a la celebración de la Semana Santa. La definición de esos mercados y la definición de esas acciones concretas en torno a este producto turístico formará parte de esa campaña que terminaremos su elaboración en las próximas semanas, incluso en los próximos días, para poderla tener completa y elaborada incluso en la próxima feria FITUR. Una de las peticiones importantes era precisamente que adelantáramos esta información a primeros de año para que ellos pudieran contar con esa previsión presupuestaria en función de la aportación que nosotros desde la Junta de Castilla y León hacemos a las propias juntas de Semana Santa. En segundo lugar, también facilitar la mayor información posible en lo que es la tramitación de esa aportación económica y también conocer con la mayor antelación posible las previsiones promocionales que desde la Junta de Castilla y León planificamos a lo largo de estos meses en relación a la Semana Santa. Y un detalle también importante que siempre nos trasladan, que es el hecho de tratar de hacer coincidir las vacaciones escolares con las vacaciones laborales en esos 10 años.